Viajar a un lugar tan lejano como Hawái debe ser bien bonito, ¿no? Sí, pero no creas, o sea, una vez que ya estás en Hawái, Japón, Indonesia, por allá, es increíble. Pero la espera en los aeropuertos, el vuelo que dura horas de horas, y encima en los aeropuertos que te revisan todos los documentos, las maletas, los niños que lloran... Mira toda la ropa que tengo que mandarle a la lavandería. Amor, tenemos que ir a Singapur. Alucina que no es tan caro, ¿vamos? ¿Te pasa algo? Está bien que mi ropa esté cochina, pero tampoco es que apeste, ¿no? Nicolás... O esto es... No. Nico. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A ningún lado quieres salir? Porque yo la verdad es que no quiero, estoy muerto, y lo único que quiero es ducharme y meterme a mi cama a dormir un rato, porque todo el cambio de horario y las horas... Nicolás, estoy hablando de lo nuestro. A veces siento que no... A veces siento que no sabes lo que quieres. Y me desespera, porque yo sí sé lo que quiero. Cris... Cris... Yo te amo. Pero eso no basta. Mientras Joel y Fernanda han dado un paso importantísimo en sus vidas, tú solo piensas en ir a Papúa, Nueva Guinea, a Indonesia... A ver si te entiendo, mi amor. ¿Quieres decir que porque Joel y Fernanda se casaron, todas las parejas del mundo que están enamoradas tienen que hacer lo mismo? ¿Eso es lo que me quieres decir? No. Mira, Nicolás, si piensas que esta conversación pretende forzarte a que me pidas matrimonio, te equivocas. Yo solo quiero que dejes de pensar un poco en viajar por el mundo y... me ayudes a tener seguridad de que lo nuestro tiene futuro. Claro que lo nuestro tiene futuro, mi amor. Y para que veas que lo único que he hecho es pensar en ti en todo mi viaje y te traigo unos regalitos de todos los lugares en los que estuve. ¡Uh, uh! ¡Aquí están los regalitos! A ver, espérate. Ay... Ay... Tú no te vas a casar conmigo, ¿verdad? Por supuesto que me quiero casar contigo. Pero antes hay ciertas cosas que quiero hacer. Sí, siempre hay cosas más importantes que nuestra relación. No, 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 no. No he dicho que sean más importantes que la relación. Pero son importantes también. Como por ejemplo, terminar mi carrera. Y una vez que termine mi carrera, buscar un trabajo. Y así comenzar a juntar plata para comprar... Joel y Fernanda no necesitaron de nada de eso para casarse. Bueno, y ellos ahora dependen de la generosidad de mi nona. Y están rogando para que esta casa no se venda. Porque si no, no tendrían un techo donde vivir. Y yo no quiero eso para nosotros. Yo me quiero casar contigo. Pero por mis medios. Yo quiero decidir junto contigo... ...dónde vamos a vivir... ...a dónde nos vamos a ir de luna de miel... ...y todo lo que haya que decidir juntos. Grace... A mí no me gusta hacer las cosas a lo loco. Tú me conoces. Y además... ...tenemos... ...todo el tiempo del mundo. No hay por qué apurarnos. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No.